Se me acabó la fuerza de la mano izquierda Voy a dejarte el mundo para ti solito Como al caballo blanco le solté la rienda A ti también te suelto y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derrabar tu llanto Y has de querer mirarte en mis tristes ojos que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza rebasar la meta Y se abandona todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas que el amor bonito lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos en los propios brazos de la que esté contigo Vas a sentir que lloras sin poder siquiera derramar tu llanto Y has de querer mirarte en mis tristes ojos que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Se me acabó la fuerza Y te solté la rienda Y te solté la rienda